Muy buenas mis queridos amigos y familiares. Aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy, octubre 11. Como muriendo, mas he aquí, vivimos. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 9. El verano pasado tenía en el jardín de mi casa de campo una bellísima capa de flores extendida por todo él. ¿Con qué los anillas florecieron? Fueron plantadas muy tarde. Por los alrededores del jardín había flores nuevas florecientes, mientras que las del centro se habían convertido en simiente. Vinieron las heladas tempranas y un día encontré que aquellas bellísimas filas de bellas radiantes habían sido marchitadas. Y dije, este tiempo es demasiado duro para ellas. Han perecido. Y me despedí de ellas. Me disgustaba el ir y mirar al lugar donde habían estado las flores. Parecía como si fuese a un cementerio de flores. Pero hace cuatro o cinco semanas, uno de mis empleados me llamó la atención al hecho de que en el mismo lugar estaban naciendo una infinidad de flores. Miré y vi que por cada planta que yo creí que el invierno había destruido, se habían plantado más de 50 plantas. ¿Qué es lo que habían hecho aquellas heladas y vientos tempestuosos? Agarraron mis flores, las mataron, las arrojaron al suelo, las pisotearon con la nieve de sus pies, y al terminar su obra dijeron, Este es vuestro fin. Y la próxima primavera, por cada raíz se levantaron más de 50 testigos y dijeron, Por la muerte viviremos. Lo mismo que en la vida floral, así también sucede en el reino de Dios. Por medio de la muerte vino la vida eterna. Por la crucifixión y el sepulcro vino el trono y el palacio del Dios eterno. Con el derrumbamiento vino la victoria. No tengas miedo al sufrimiento. No temas el ser derribado. Los hombres se convierten en hombres de poder, y un solo hombre puede convertirse en un ejército, siendo derribados y no destruidos. Siendo sacudidos hasta despedazarlos y desmenuzando aquellos pedazos, mientras que los hombres que se rinden a las apariencias de las cosas y siguen al mundo, tienen un rápido florecimiento, una prosperidad momentánea y entonces su fin. Pero un fin que es un fin para siempre. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Cuídense mucho. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, porque siempre tiene la palabra adecuada en el momento adecuado. Démosle gracias hasta el final de nuestra vida y también en la eternidad. Y recuerden que todo va a salir bien. Shalom, Aleluya y Amén. Chao.